Un capítulo especial que contendrá 18 mini episodios. ¡Qué bueno es tener 18 planes provisionales! El Festival de Verano de Ciervos. Un verdadero truco. ¡Cositán, Cositán! ¡Mira este increíble truco que acabo de aprender! ¿Sí? ¿Está brillando? Espera, ¿es en serio? Se apagó. Varias formas de despertar. ¿Cómo me hace falta un cafecito? ¿Quieres uno? ¿Tienes? Mejor no quiero nada. Es mejor que vender tus órganos. Las galletas para ciervo. Los daños que Anko y Shikanoko le hicieron al salón del club. Y el concurso para ver quién se quedaba conmigo. ¡Ah! ¡Estamos en la quiebra! ¡Maldición! ¡Por culpa de ese concurso agotamos el presupuesto! ¡Cositán! ¿Qué? ¿Y si vendemos esto? El artículo linda hasta de ciervo ha sido comprado. ¡Se vendió! El primer iluso cash yo... Guiño mortal que derrite. ¡Nuts! Eso de que sí... Esto es ridículo. Mecomini es la idol del momento. Animales de moda. El ciervo es el último. ¡Sin noticias de ciervos! ¡Ahí no estábamos en la era del ciervo! Si no la controlas, no la... Las astas solo crecen de noche. Sería bueno hacer nuestras propias almohadas de Akimakura para vender. ¿Cómo se te ocurrió? Mira, te presumo esta que hice yo. La hiciste de tu propia imagen. Incluso le pusiste astas. ¡Cositán, venciéndela! Y bien, ¿qué tal? Las astas me tapan. Nuestra propia mercancía. Oye, ¿y si hacemos ropa de ciervo? Pues, eso no suena mal. ¡La anujiste! ¿A esto también le pusiste tus astas? ¡Ya me la quiero poner! El brillo de siete colores. ¿Prefieres que arroje el asta dorada al agua o arroje el asta plateada? ¿Para qué? ¿Que si prefieres que arroje el asta dorada al agua o el asta plateada? ¡Ah! Si no respondo, seguirá preguntándome. En realidad, me vale cuál asta dejes caer. Como recompensa a tu honestidad, le daré el asta arcoiris. ¿El asta arcoiris? ¡Ay, mis ojos! ¡Estoy ciega! No puedo beber mi tapioca. ¡No es un popote! ¡Este es un asta! Ropa heredada. Anko, te ves como toda una chica de preparatoria. Tanto el viejo uniforme de secundaria como este te quedan bien. ¡Ay! ¡Estamos combinadas! Como todas las que usan el uniforme escolar. Pero, ¿no crees que te queda un poco grande? ¿No encontraste un uniforme de tu talla? Es que, ¿este era tu uniforme de primer año? ¡Ah! ¡Mi uniforme! Rico, rico. Creo que tendré que comprarlo. Un sello con estuche de asta. ¿En serio se está volviendo popular? No, espera. No necesito comprar algo como eso. Pero incluye dos más gratis. Tiene el 90% de descuento. E incluye un peluche, una fragancia y una figura. Con descuento. ¡Qué ofertón! ¡Ya cayó! ¡Un gato! ¡Qué lindo es! ¿Crees que es más lindo que los ciervos? ¿Por qué los estás comparando? ¡Qué viento tan fuerte! ¿Crees que el viento es más fuerte que Bashame? ¿Y tú por qué te comparas con el...? ¡Hermana! ¿Te traje un poco de té? ¡Anko! Muchas gracias. Cinco minutos después. ¡Hermana! También te traje un pastel. Ah, gracias. ¿Otros cinco minutos después? ¡Hermana! Te traje más té por si quieres. ¿Y por qué no? ¿Cinco minutos más? ¡Hermana! ¿Podrías dejarme en paz, por favor? Bashame, saluda a tu superior. ¡Hermana! ¿Otra vez viste animes de bandas musicales? ¡Por eso traje estos increíbles instrumentos! ¡Flauta Fermín Puro! ¿Quién tocaría eso? No me quiero ni imaginar cómo se escucharían juntos. Y yo tocaré esta cosa. ¡Ya vas! ¡Ese ni siquiera! Lo trajiste con los demás. Bashame quiere tocar el silbido. ¡Ya estás! ¡El silbido no forma parte de una banda de instrumentos! ¡Y ni te sale! ¡Y yo seré la vocalista! ¿Cómo? Entonces, Koshitan tocará el Udu, el Teremín y la flauta. Nunca pensé que llegaría el verano a esta ciudad. ¡Hermana! Pero, si cada año el verano es igual. Tanto tú como el narrador ignoran que las estaciones del año se llaman así por una razón. Es que en el manga se tardó casi tres años en llegar. En el manga corta puedo ver la delgada línea entre sus brazos. También sus delicadas axilias se asoman por sus antebrazos desnudos. Podría verla por horas. Me encanta. A través de la fina tela de algodón del uniforme puedo ver su sosten blanco. ¡No me veas así! Cuando te avergüenzas de... ¡Me dan ganas! ¡Me desvistes con la mirada! No lo digas, Koshitan. Bueno, los documentales tienen algo de razón. Pero aún así, Bashame, ¿por qué pones esa cara tan macabrona? En vez de ciervo soy una planta de arroz. Bueno, si somos realistas, nunca hemos especificado que... Jefa, Koshitan, te dejas llevar por la emoción del momento, ¿verdad? Esa ingenuidad es un lado adorable de mi hermana. En el invierno y en el verano, los siervos mudan por completo su pelaje. Las manchas que llevan durante el verano se parecen al patrón que tienen los cervatillos cuando son pequeños. Ya lo han visto. Es igual al famoso príncipe del bosque. ¡Oye, no! ¡No tenemos permitido mencionarlo por derechos de autor! Les cuida. Ya es parte del dominio público. ¿O no? Así que, por favor, no mamen ir su mamá tan temprano. Lo hubieras dicho antes. ¿Sabes qué, Bashame siempre confió en ti desde el inicio, no, Kotan? ¿Por dónde lo ve? Haces un cambio de pelaje. ¡No, qué asco! ¡Ay, no, Pedro, yo! ¡Qué puerca! Me quedo como anillo al dedo. ¿Qué? Y así, con sus prendas nuevas y frescas, inició el verano caluroso del Club de Ciervos. Oye, Chiharu, ¿es Azunasta nueva? Sí. La compré. Koshitán se imaginó muchas cosas horrorosas, así que prefirió olvidarlo y dejar de pensar en eso. Quiero que las dos me actualicen sobre su plan. Para que... Sí. ¿Qué? ¿Se puede saber qué haces aquí? ¡Esta junta es para eliminar al Club de los Ciervos! ¡Deberías estar allá! Eso no es lo que tendrían que estar discutiendo ahora mismo. ¿Lo que quiere decirnos no es sobre su club? Bueno, no estoy en posición de protestar. He hecho el mayor descubri... ¡Sushinoko! ¡Espera! Ni siquiera sabemos qué es lo que puede hacer un Sushinoko. De hecho, es más raro porque podría ser algo peor. Esto es solo una cosa extraña. ¡No te equivocas! ¡No te atrevas a juzgar a esta bella criatura solo porque crees que su forma debería ser diferente! ¡De seguro ni siquiera has visto un Sushinoko, ¿verdad? ¡Entonces cállate y que ni se te ocurra volver a decir que no es uno! ¿Por qué tienes tantas ganas de decir que esto es un Sushinoko? Sushi. ¿Qué? ¡No me digas que te encariñaste tanto que ya hasta le pusiste nombre! Aunque no lo parece, ahora se está sintiendo muy mal. ¿Será que quería decirnos algo cuando empezó...? ...cada vez más. Intentaron alimentar a la criatura de muchas formas. Hasta que le atizó a la tiza. Ya comió mucho. Estas fotos que tomaré de Nokotan Itsuchi valdrán oro. ¿Por qué todas actúan como si fuera normal convivir con una criatura desconocida? Una vez que te acostumbras es como... ¡Qué lindo! Lamento la demora. ¿Qué rayos es esa bola extraña con cuernos? ¿Esto? ¿Eres tú, Nekoyamada? ¡Es un Sushinoko! Pero no se parece en nada. Por cierto, ¿por qué Shikanoko está ahí sentada? ¡Yo cuidaré de este bebé! ¿Y de cuál fumaste? El Club de Ciervos y el Consejo Estudiantil se encargarán de cuidar juntos a su nueva mascota.